Después de este vídeo, o no me sigues más y desapareces del mapa, o realmente te identificas con esto que te voy a contar y tiras abajo gran parte de las tareas que te están robando tiempo sin conseguir resultado alguno. Y esto es importante para ti si eres artista, para ti si eres integrante de una banda musical, o para ti si gestionas un proyecto musical desde cualquier punto de vista. Fíjate en este gráfico, pon bien el foco en esto que te voy a contar y ya me dirás justamente debajo en comentarios si te identificas con la conclusión a la que he llegado después de tantos años trabajando con proyectos musicales independientes. Ojo, vamos a ello. La gestión de un artista hoy, ¿en qué invierte su tiempo un artista? Bueno, pues un artista, sobre todo independiente, hablamos de artistas independientes, un artista o integrante de una banda invierte la gran parte de su tiempo en componer canciones, en grabar vídeos musicales, en editar esos vídeos, en grabar maquetas, en producir canciones, en lanzar los singles, en la distribución musical, que si Spotify, que si Apple Music, que si Deezer, etc. en buscar conciertos, en producir conciertos, en ensayar con músicos, en buscar manager, en gestión de las redes sociales, que eso quita muchísimo tiempo en los diseños gráficos, en crear alianzas y te podría inundar con 20 historias más. Seguro que te identificas con esto, ¿vale? Esto es la realidad, realidad de un artista independiente. ¿Qué es lo que pasa? Es imposible brillar en todos estos factores. Y la mayoría de los artistas están invirtiendo más del 80% de su tiempo en gran parte de estas multitareas, sin conseguir resultado alguno porque, al final, estás haciendo tantas cosas distintas que no tienes tiempo para brillar en ninguna de ellas. Y esto termina siendo un problema que polariza o canibaliza directamente con el talento. O sea, el grupo o el artista puede ser muy bueno que, al final, te estás dispersando y estás dejando de brillar en lo que realmente debes brillar. Entonces, la conclusión y el mensaje que quiero darte es, vamos a cargarnos esto de un plumazo y, ¿qué es lo que debe de hacer un artista hoy independiente? Un artista que gestione su propia carrera musical para no caer en esa trampa. Eso es una trampa. Y yo soy el primero que tengo programas formativos donde te enseño a gestionar tu carrera musical. Pero quiero que, antes de meterte en todo ese follón de multitareas, tú consigas los primeros resultados basando tu tiempo en tres factores que van a marcar la diferencia. Eso es el mensaje que quiero que te lleves en este vídeo. Tres factores. Ahí te he puesto, no sé si 10, 15 y te podría poner 15 más. Pero hay tres factores que requieren de tiempo para que tú consigas ser mejor que muchos de los que también luchan en tu misma liga. Entonces, esos tres factores son determinantes. Eso es lo que marca la diferencia. Si dominas esos tres factores, vas a conseguir que un e-manager llame a tu puerta y esté interesado en trabajar contigo, un manager de toda la vida. Vas a conseguir que un medio te abra también su puerta y te dé altavoz a tu propuesta musical o que un director musical de un festival quiera hacer cosas contigo. Al final llegas a trepar, llega a escalar en cuanto a visibilidad y comienzan a llegar oportunidades de todo tipo. Y ahí comienzas también a monetizar y rentabilizar tu proyecto porque das conciertos, creas eventos, experiencias y hay gente que quiere ir a verte porque han conectado desde los aspectos que yo considero, desde mi experiencia, que son vitales, que hay que blindar y dedicarle el tiempo que sea necesario porque es lo que va a marcar la diferencia. Lo demás son tareas necesarias que hay que ir sumando a medida que tú vayas consiguiendo resultados. Pero el 80% de tu tiempo lo tienes que dedicar en los tres factores. Y el sistema yo le he llamado AS. Yo quiero que tú seas un AS del sector de la música independiente. Un artista AS. ¿Y qué significa AS? Bueno, pues significa autogestión simplificada porque eso es lo que vamos a hacer. Y esos tres factores los vas a descubrir en un vídeo de 30 minutos que te he preparado para ti, que te dejo justo el enlace. Bueno, si me estás viendo desde Instagram, te lo dejo en mi perfil de Instagram, tienes el enlace. Si me estás viendo desde YouTube, te dejo el enlace justo debajo, pero lo tienes que ver. ¿Ven? Es un vídeo sin coste de 30 minutos. Y esos tres factores tienen que ser prioridad para ti. Es lo que tiene que ocupar el 70 al 80% de tu tiempo a partir de hoy. ¿Para qué? Para brillar en esos tres pilares y a partir de ahí todo lo demás va a unirse, pero ya no vas a estar solo. Una vez que tú asientas bien esos pilares, tu proyecto musical comienza a escalar. Y a partir de ahí llegarán las oportunidades, llegarán los ingresos, llegarán los agentes terceros que quieren sumarse a tu propuesta musical y todo llega. Pero el gran error, diría que el 90% de los artistas independientes, a pesar de ser buenos, muchos son buenos, otros no son buenos, pero muchos son buenos y tienen calidad y merecen un espacio en la música, el gran error es este. Tengo que hacer muchas cosas, pero estoy dejando de dedicar el patrimonio más importante que tengo, que es mi tiempo a lo que realmente lo requiere y necesita mi proyecto. Esos tres factores. Para que tú seas un as de la música. ¿Vale? Así que nada, dirígete a ese vídeo porque te lo voy a explicar más detenidamente y ahí vas a descubrir esos tres factores y ojalá eso te ayude a escalar. Es la conclusión a la que he llegado después de mucho tiempo de música y después de ver tantos y tan buenos artistas que se difuminan, se diluyen y se pierden en las tinieblas. Ya está tardando, venga, al vídeo. Por cierto, este vídeo, el de 30 minutos, desaparecerá en unos días. Si lo aparcas, seguirás estando igual, perdido, dando volantazos y sin un rumbo claro. Después del vídeo todo puede cambiar. Dale. 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 Dale.